Música 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 Un cañero de Dios, fuerza para pelear Un cañero de Dios, para sobrevivir Un cañero de Dios, fuerza para pelear Un cañero de Dios, para sobrevivir Música Para sobrevivir, para sobrevivir, para sobrevivir mayor Mentiras, hasta me, me quieren ver cada vez Por lo voy a meter, no me voy a detener Hay por acá, promesión, de dolor y humillación ¡Yárvelo! 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 ¡Yárvelo!